Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy vamos a ver cómo puedes generar hasta 100 dolaritos semanales con productos digitales en la tienda Payhip. Atentos que Payhip hasta hace muy poquitito era únicamente un sitio en el que tú podías tener tu tienda gratis, tu personal, tu tienda. Sin embargo, ahora ha abierto su Marketplace y con el Marketplace nosotros, los creadores de productos digitales, tenemos más opciones sin pagar un exceso por publicidad. Quédate hasta el final, va a ser un micro vídeo muy chiquitito simplemente para que veas cómo puedes subir productos digitales a Payhip y por lo tanto más visibilidad para poder generar unos dolaritos extra semanales. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, esta es la tienda de Payhip y puedes vender productos digitales descargables, cursos, coaching y más cositas. Y ahora tenemos la ventaja del Marketplace. Voy a ir al Marketplace, le voy a dar clic y ves aquí viene Future Products. Si nosotros estamos en los Futures, genial, porque ya estamos a la vista de todos. Ellos se encargan de poner los Future Products. Nosotros no. Como ves, tienen muchas opciones para que tú puedas trabajar. Pueden ser objetos 3D, varias cosas de Roblox, craft, un montón de craft, diseños. Eso sí está en inglés, pero no pasa nada. Si son templates, por ejemplo, tú puedes subirlas. Si son imágenes, puedes subirlas. Si son PLRs, puedes subirlos. Hay muchas cosas. También tienen dibujos y pinturas, música y sonidos, films. Y aquí tienen Business & Money. Si tú tienes cosas de Business & Money, hombre, esta es una excelente plataforma. Vamos a ver, por ejemplo, Business & Money, que es una de mis categorías favoritas. Le doy clic. Y aquí ya me vienen los productos recomendados. Trading, trading, 15 dólares, 2 dólares. Vision Board, 15 dólares. YouTube Creators, 159 dólares. Hay más productos. Highest Rated, estos son los productos que más se venden ahora mismo. Cash App Guide, a 197 dólares. Projectify, 10 dólares. Y más cositas, ¿no? Ves que hay de todo. Estos, que son hot and new, ¿ves? Son súper chulos. Vamos a buscar Instagram, por ejemplo. Instagram. Y aquí hay varias de Instagram. 69, 45. Como ves, los precios no son tan bajos como en Etsy o en otras tiendas. Aquí todavía se pueden poner productos de un precio bastante asequible. Ojo, free, free. ¿Esto para qué sirve? Para ganar suscriptores. Atentos con eso. Lo que yo quiero que veas es que el precio no es tan bajo como en otras tiendas. Lo cual es bastante bueno para nosotros como creadores de productos digitales. Y subir un producto en esta tienda es increíblemente fácil. Pero increíblemente fácil. Voy a hacer contigo un ejemplo para que veas lo sencillo que es. Lo primero que tienes que hacer es darte de alta. ¿Está claro? ¿Ves? No le dice login o sign up. Tú, si no estás dada de alta, le das a sign up y te registras. Muy sencillito registrarte. Yo ya estoy dada de alta. Así que voy a ir al login y voy a entrar a mi cuenta. Esta es mi cuenta. ¿Ves? Promote your products, your social, mailing list. Podemos embeber el sitio en tu sitio o blog. Y estos son los productos que tengo ahora mismo. Este lo acabo de subir hoy. Hoy mismo y ya tengo cuatro visititas. Lo he subido hace 30 minutos para hacer este video. Y mira, cuatro visititas. Este es el look and feel. Por ejemplo, yo aquí le voy a ir a mi tienda. Esta. ¿Veis? You store by hip the life you love. Yo la tengo en inglés, desde luego. Así que voy a darle click aquí. Natural Harmony. Este y este son PLRs que yo retoqué. Y este es el nuevo que acabo de hacer. Que son imágenes para redes sociales. ¿Ves? De este tipo que son súper bonitas. Ahí están. 27 dólares. Y es muy sencillito subirlas. Lo primero que tienes que hacer es el entregable. Sin el entregable no vas a poder subir. Yo tengo uno, por ejemplo, puedes darle aquí o bien Add New. Tus productos. Add New. Yo voy a dar a Add New y tienes una serie de categorías. Puedes subir cursos, productos digitales, membresías, productos físicos, bundles o servicios de coaching. Fíjate que puedes subir de todo. Tienen su pasarela de pago súper sencilla de usar, pero sencillísima. Yo voy a poner un producto digital. Y donde dice Upload Product File, aquí tienes que poner el entregable. El que vas a entregar. Y el máximo es de 5 GB. Lo cual es súper, súper bueno. Yo voy a poner unas plantillitas en Canva. Le voy a dar clic a Upload Product File. He subido un PDF con unas imágenes que voy a poner gratis. Y el producto va a ser el siguiente. Mirar, es este. 100 Mid Journey Master Resell Image. Lo voy a poner aquí 100 Mid Journey Female Mid Journey Image for Faceless Market, por ejemplo. Y aquí lo voy a poner en cero. Lo voy a poner gratuito porque no voy a cobrar por este. Yo quiero crecer mi lista. Y lo voy a dejar así. Puedo subir una imagen. Voy a darle Upload Product Image. 100.000 píxeles. He puesto esta que es muy feita, pero oye, va a funcionar. Y aquí le voy a poner exactamente la descripción de lo que es. Y simplemente voy a copiar lo que tengo aquí. Sin más, no voy a hacer más porque quiero que el video sea rapidito. Puede ser visible, invisible o sin listar. Tenemos las opciones avanzadas. En este caso lo voy a dejar así. Y le vamos a dar a Guardar. Adicionar Producto. Fíjate que dice Show me product in my page. Le voy a dar clic. Y ya que está. 100 Mid Journey Image for Faceless Marketing. No tienen que hacer nada porque es gratis. Freedom as best. Freedom. Y cuando lo descarguen, bueno, pues yo ya tendré ahí unos suscriptores. Me voy a ir nuevamente a Productos porque falta una parte. Le voy a editar. Esto no sé por qué no lo tiene directo. Y es la categoría de los tags. Aquí la categoría va a ser dentro de diseño, branding, social media. Le voy a poner. Y luego vienen las tags. Le voy a poner Instagram. Instagram. ¿Ves? Hay un montón de Instagram. Instagram Marketing. Instagram Tempost. Instagram. Todo lo que sea de Instagram. Voy a elegir ahí un par de cositas. Instagram Presets. Y Filters. E Stories. Voy a poner Instagram Stories. Y ya, nada más. Es el Save. Change. Y ya la tengo ahí, una gratuita. ¿Has visto qué sencillo ha sido asumir un producto? Fácil. Tú tienes que tener la imagen del producto y el entregable del producto. Y con eso ya es suficiente. ¿Ves? Ahí está. Le voy a dar a Shop a mi tienda. Y ya ves que en mi tienda aparecen estas cuatro cositas. Rapidísimo. Tienes esta sección de About Me. Y aquí puedes poner enlaces sociales o que te sigan en otra parte. Y así de sencillo ya lo tenemos. Y la idea es que aquí Paygip nos ponga en el Marketplace. Y ahora nos toca a nosotros tanto hacer promoción como esperar ser puestos aquí. Como favoritos. Como veis, como es nueva, hay posibilidades de estar en los Futures de una manera sencilla. Vamos a poner Instagram. A ver si nos lo ha puesto. No creo, ¿eh? Y aquí está todo lo de Insta. Si me voy hacia abajo y le digo Free. Mirad, hay más cosas. Freebie. Hay muchas cositas que son gratis. Aún no nos coloca porque acabamos de subir el producto. Pero seguramente apareceremos en la categoría gratuita. Porque solamente hay 151 productos. Y eso es todo lo que os quería mostrar. Cómo podéis subir rápidamente productos a Paygip. Y como el mercado es nuevo. El Marketplace es nuevo. Hay bastantes posibilidades de que ellos nos pongan en una de las secciones Favorites. Y podamos tener ventas en orgánico. Ventas gratuitas. De todas maneras, lo importante aquí es que nosotros promocionemos nuestros productos. Propios productos. Marketer lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras cómo puedes subir tus productos a Paygip. Y generar hasta 100 dólares semanales con tus productos digitales. Ya ves que los precios son interesantes. No son tan bajos. Aún puedes generar buenos ingresos con esta tienda. Porque no está tirando los precios. Como otras que ya son muchísimo más conocidas. Es el momento de aprovechar. Sube tus productos, ya sea digitales, cursos, mentorías. Y gana tus dineritos extras en la tienda Paygip. Marketer, me despido de ti. No sin antes agradecerte el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!